No puedo con esto Yo puedo No puedo Cracks, a todos nos ha pasado esto Y más cuando vamos empezando en el foot Que te toque bajar, controlar un balón aéreo Dentro del partido Es de las cosas más comunes que te puede pasar Pero eso sí, es una habilidad no tan sencilla De aprender y repito, más si eres principiante Pero no te preocupes amigo Has llegado al lugar correcto Ya que en este video te daré tips de cómo solucionar esto Y claramente lo único que tienes que hacer Es apoyar este video con muchos likes Y obvio compartirlo con tu amigo Que también sufre este problema Así que sin más por agregar, empecemos No dejes que vote Este es el clásico error de un novato Cuando viene un balón a gran altura El dejar que vote hace que tú solito Te metas en complicaciones Ya que al votar ese balón Lo que sucede es que le da tiempo En lo que sube y vuelve a bajar De que te llegue el rival A intentar incomodarte Y por supuesto Buscar la posición del mismo Por lo regular Nosotros solemos hacer esto Inclusive a propósito Porque nos da miedo Recibir el impacto de lleno Así que mejor lo dejamos votar Para que ya no nos llegue tan directo el balón Para evitar de esta manera Que nos rebote bruscamente O algo por el estilo Pero como te dije hace un momento Es lo peor que puedes hacer Esto es por falta de confianza Y es muy normal No te desesperes Y la solución es muy sencilla Con la práctica y la experiencia Verás que poco a poco Esto va a ir disminuyendo ¿Y cómo vas a obtener esa práctica y experiencia? Pues no dejando votar ese balón Anímate a cometer errores Ten confianza en ti mismo Y anímate ¿Qué pasa si ya votó? Claramente lo que les comenté En el punto anterior Sería el escenario ideal Poder llegar a tiempo al balón Evitar que vote ¿Pero qué pasa si no alcanzamos a llegar? Pues no te preocupes crack Hay tres alternativas que podemos hacer En este tipo de situaciones Ahora sí viene lo chido La primera sería con la suela de nuestro pie Así como el balón va votando en el piso Nosotros tenemos que impactarlo Con la suela de nuestro pie Para evitar que este se eleve demasiado Y obviamente esto es nada doloroso Número dos Sería con nuestro pecho Vamos a tratar de inclinar un poco nuestro torso Nuestro cuerpo Como que hacia adelante Y un poco hacia abajo Para disminuir en gran medida ese bote Ya que si no alcanzamos a lograr Poder matar ese bote con la suela Utilizaremos el pecho Y ya por último La tercera sería utilizando la cabeza Llegamos demasiado tarde Y el balón ya se está elevando Utilicemos la cabeza Para evitar que todavía se vaya aún más lejos Aprovechemos esta situación Y utilicemos como un recurso Para salir a velocidad Pero mucha atención crack Evita a toda costa Realizarlo con la cara Siempre es con la frente Ve hacia el balón La mayoría de los pases a larga distancia No llegan exactamente A donde tú te encuentras Para apoyar a nuestro compañero Que nos brindó ese pase Lo mínimo que podemos hacer Nuestra chamba En este caso sería Correr en dirección Hacia el balón Sin importar A qué dirección vaya Para esto debemos De estar siempre muy atentos De observar Hacia qué dirección Se mueve el esférico Y bueno Obviamente Si el balón Toma una dirección Hacia la izquierda Nos vamos hacia la izquierda Si va a la derecha Nos movemos hacia la derecha Creo que esa parte Es bastante sencilla Fácil de entender Pero qué pasa Si viene demasiado alto Lo que vamos a hacer Es correr hacia atrás Y vamos a hacer esto Siempre viendo al balón Nunca hay que perderlo de vista Así que lo ideal sería Como correr Y de preferencia Vamos a recibirlo Con el pecho Si es que viene muy alto Si tal vez Fuiste veloz Y ya llegaste Un poquito antes Puedes darte la oportunidad De bajarla con el muslo O inclusive con el pie Ahora bien Qué pasa si el balón Viene demasiado corto Lo ideal es que vayas Corriendo tras el balón E intentes bajarla Con el pie Exactamente con el empeine Y tal vez Para que llegues Un poquito antes Puedas realizar Una especie de salto Hacia adelante Para que puedas recibirlo Sin problema Absorbe el impacto Tal cual como lo dice el título Una vez que ya logramos Tener una colocación perfecta Hay que absorber el impacto Con nuestro cuerpo Como se dice coloquialmente Matar el balón Tal vez al principio Si sea un poco doloroso Pero como te comentaba En un principio Con el tiempo Cada vez será menor Porque tus músculos Cada vez serán más fuertes Y sabrás Cómo colocarte Dependiendo cada situación Es un poco confuso En este momento Darte un tip en concreto De la fuerza Que hay que poner Pero lo único Que te puedo decir Es que no debes De colocarte Ni tan fuerte Ni tan suave Ya que si ponemos Demasiado dura La zona del cuerpo Con la que vamos A recibir el balón Puede que te rebote Demasiado Que es lo más común Pero si lo ponemos Demasiado suave Demasiado flojito Nos puede lastimar Así que hay que buscar Un equilibrio Entre estos dos puntos Para que puedas Amortiguar ese impacto Sin que te lastime Es más Si no me logras creer Puedes hacer una prueba En donde lances El balón hacia arriba E intenta recibir El esférico Exactamente con la zona Del muslo Donde tienes tu músculo Y luego realiza lo mismo Intentándolo recibir Exactamente con la rodilla Donde está el hueso Y verás como el balón Te va a rebotar demasiado Y notarás la diferencia Entre recibir el balón De una forma suave Y de una forma muy dura Practica tú solo Tal vez esta sea La parte más complicada El ponerte a entrenar Este tipo de habilidades Comúnmente es necesario Tener a alguien Que te esté mandando Ese tipo de pases largos Y a veces No siempre tenemos Esa facilidad De tener a un amigo O un compañero Que esté justamente A nuestra disposición Para entrenar Cuando nosotros queremos Y como tú sabes Que en Titanes No conocemos las excusas Te tengo una buena solución Yo te sugiero Que puedes comenzar A practicar esto Lanzando el balón Hacia arriba Primeramente con tus manos No importa si el balón No sale tan derecho Tal vez un poco chueco De lado No pasa nada Lo importante es que salga alto Para que tú te vayas Acostumbrando a recibir Esos balones Con distintas partes del cuerpo Inclusive es bueno Que no salga tan derecho El balón Porque así te permite Practicar distintas formas De recibir el balón Tanto de lado derecho Lado izquierdo Hacia adelante O hacia atrás Una vez que domines esto Puedes hacerlo ahora con el pie Y sería la misma dinámica Obviamente con el pie El balón sale más duro Más alto Y repito Inclusive puedes hacer A propósito Estos tiros Hacia distintas direcciones Para que a ti te toque Ir a rescatar ese balón Y entrenando de esta manera Estarás listo Para cualquier tipo De circunstancias Dentro del campo Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden apoyarlo Con muchos Muchos botones de like Si es que quieren Seguir aprendiendo Nuevas habilidades En el campo de juego También quiero ver Aquí abajo Todos sus comentarios Que les pareció este video Que próximos tips Quieren ver Aquí en Titanes Comparaciones Retos Lo que ustedes quieran Saben que aquí Le damos con todo Al foot También síganos En todas nuestras redes sociales Amigos Porque estamos subiendo video Todos los días Que no se deben de perder Mucho contenido Tanto en Facebook Instagram YouTube Y por supuesto TikTok amigos Pero bueno Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Gracias!